El gobierno sandinista continúa brindando respuesta a las familias del municipio de Mateare, afectadas por los sismos. Esta vez los protagonistas son cuatro familias de los barrios María Rojas, Guadalupe Ruiz, Casimiro Sotelo y Javier Zavallos, hasta donde llegaron los miembros de la promotoría solidaria y la alcaldesa del municipio a hacer efectiva la entrega de viviendas solidarias a las familias, cuyas casas quedaron totalmente destruidas por los movimientos telúricos. Aquí en el municipio son 43 familias que están afectadas. Les estamos dando acompañamiento a todas las familias que están más, con más problemáticas, porque aquí son en el municipio 300 y 500 de familias. Ahora que la casita se me fregó, pues también estoy bien agradecida porque me siguen ayudando ahí. Y gracias a Dios, gracias al gobierno de Nicaragua y gracias a la señora Rosario Murillo. Abordo de camiones, el material para la construcción de las viviendas llegó a cada una de las familias, las que con alegría y satisfacción señalaron que de no ser por el respaldo del presidente Daniel Ortega, no podrían edificar nuevamente su vivienda.